En este día de los padres quiero agradecerle a mi papá todo lo que ha hecho por mí, que Dios lo bendiga, lo amo mucho y que gracias por todo lo que ha hecho y que espero tenerlo muchos años más a mi lado. En este día de los padres quiero agradecer a mi papi por todo lo que me ha dado. Gracias papi, te amo. Un saludo muy especial para todos los padres en su día y en especial para mi papi y mi abuelito que están viendo este video. Quiero que sepan que los amo mucho y gracias por estar siempre ahí conmigo apoyándome en todo. Los amo. Gracias.